Bienvenidos a un nuevo video chicos En el día de hoy voy a jugar con mi padre Si no sabéis pues ya jugó Creo que era para mis suscriptores Va a jugar otra vez con nosotros Luego le voy a explicar un poquito como se juega Porque ya se olvidó Y bueno solo voy a utilizar puño Para que no sea un desastre esto Pero bueno este video es Gracias a los 10.000 suscriptores Entonces muchas gracias muchachos Y nos vamos a la primera parte Vale muchachos Ya ha dicho que si lo entiende A ver muchachos Se ha querido poner la skin de la banana Mira aquí te mueves y aquí saltas Vale Pero mira así se mueve más rápido Vale a ver Se pasa el primer bloque Vale A ver como juega Estaba como un coco loco Tío le voy a pegar un bombao Un acercos Porque te mate Bueno muchachos nos vamos a contar los puntos Pero ahora le voy a dejar a mi padre Que practique un poco Y no le voy a pegar Porque si no se enfada Mirad muchachos Aquí estamos jugando con mi padre Y aquí está jugando en el otro móvil Muchachos A ver Vale mi padre insano Con la bananita insana Ala como corre loco A ver Está bien Pero papi acuérdate Que estos bloques así Se puede romper Vale Estos que parecen medio rotos Mira como estos Están medio rotos Se puede romper Ay Que mi padre es buenísimo Mira Pero este es mi padre Como ya os enseñé Mirad Que si que está jugando mi padre Padre no crees que es otra persona Que él ya ves Antes jugaba conmigo Estumbre Ay perdón Perdón Te rompo aquí Mira pasa Se puede romper Rompe 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 Salto Mete doble salto Vale Mira rompe 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 Mira metes dos saltos Y lo rompes Ves Bien Mira así y así No Madre mía Se tiró pal Hacer de un Vale muchachos Esta partida La vamos a jugar otra vez Normal Active corazón Y ya les dije Que si pasa eso Pues que salte Y yo le cojo con el corazón Y sobrevive Pero bueno Después de esta partida Le voy a enseñar como hacer salvada A ver La del medio no Pero la del lado Es que yo no sé si será más fácil La del medio para él Creo que es incluso más fácil Ya lo veremos muchachos A ver Buena Papi Es que mi padre se mueve muy lento Mira Tienes que Bueno Tienes que hacer más así Más para adelante Así corres rápido Rompe 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 Así Rompe aquí Vale Papi te cojo Ah Te iba a coger con el corazón Alta Salta No 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 Ahora Muchachos Les voy a enseñar ahora Como hacer salvada Pero Creo que es mejor idea La del medio Aunque se choque con la pared Porque creo que La lateral Él no tiene suficiente habilidad Para hacerse la del lado Mira papi Vas a intentar hacer esto Papi mira mira Te pones aquí Vente Después Después Solo mira ahora Y cuando estés en el borde Casi cayendo Saltas para atrás Y vuelves para adelante Si quieres Ahora lo intentas Mira cuando estés aquí en el borde Haces así Y así En un bloque Ahora mira Aquí hazlo Así En el próximo Pam Pam ¿Lo quieres intentar? No ¿Lo quieres? Es que mi padre encima Tiene girado Muy mal la cámara Así Abracito No Quería hacerte abrazo Perdón No Creo muchachos Que es mejor que Intente salvada Porque va a ser imposible Muchachos Muchachos Tengo una idea En la próxima Voy a poner otro mapa De carrera A ver si se lo pasa Muchachos Alguno que sea Un poco facilito Ya lo veremos A ver papi Mira aquí Pasa Papi vente Y para acá Salta 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 Buena Cojo con el abrazo Vale Te ayudo Te ayudo No No Perdón Quería coger abrazo Es que Chicos Más puestos Los emotes Sigue Sigue Vale Buena No Papi Salta Salta Ya está Ya está Rompe Podrías también romper Por aquí No Cuidado No No Ala La salvada De mi padre Y me gana Ala la salvada De mi padre Bueno muchachos Ahora voy a poner Un mapa de carrera Pero primera vez Que me gana Quería ayudarle Los dos nos chocamos Contra el pincho Pero ese salvo Madre mía Que bueno es mi padre Bueno muchachos Tienes que llegar Hacia la meta Vale Te voy a enseñar A ver si mi padre Consigue pasarse Mira vamos para adelante Metes doble salto Para adelante Así Así Saltas Salta 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 Doble salto Así Vale Bien Otra vez Pam Pam Cuidado Por aquí Por aquí Vente Por aquí Ahora pasa por abajo Bueno Ahora vienes aquí Aquí Papi Vente Papá Vamos Papi Ahora doble salto Vale vente aquí Y de aquí Aquí Salta Salta Vas a llegar De aquí puedes ir aquí Mira mira Es más fácil Salta Mira aquí Y de aquí aquí Bueno mis padres No se los sabrá muy bien Entonces que pase por allí Mirar como se choca Y yo pasando Gilly aquí Por arriba Papi que te estoy esperando Vamos papi Papi me de doble salto No 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 Vale Buena Por aquí Por aquí Mira por aquí Y así Eh Ah vale Se sabe los caminos Más fáciles Mira de aquí a aquí Ahora espera De aquí a aquí Y se lo pasa Me va a ganar No Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Y me ha ganado Bueno muchachos Vamos a jugar la última partida En el Lost Temple A ver que tal se le da a mi padre Y así terminamos el video Vale muchachos Vamos a jugar la última partida En Lost Temple ¿Sabes como se pasa este mapo? Todavía no lo jugaste No te acuerdas Dice que pasa a todos Papi Mira así Vamos 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 Bueno Mi padre es inteligente No te pases de largo No te pasará esto Ahora Bueno Cuidado Buena Mi padre es muy bueno Bueno puedes ir por aquí O por donde quieras Y ahora vas por el borde Para no caerte si quieres Bueno tú puedes ir por allí Vale ahora Ve 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 Doble salto Doble salto Vamos vamos Buena papi Buena papá Ahora mira Así Aquí Y de aquí Aquí Los bro tips de mi padre bro Podría estar loco A ver Vale Pasa papi Mira mira De aquí a aquí De aquí Aquí De aquí Aquí Y de aquí Aquí Bueno Mami un minuto Vale Haces así Esquivas los Palos Palos La cámara está mal Ah dice que la cámara está mal Ah Espérate Mete así Ahora Los consigues ver bien Poppy Vamos Poppy Anda Salta Salta aquí ahora Salta aquí Madre mía No me da creo Se cayó justo aquí F por mi padre Y se lo pasa bro Me está trolleando parece Solo se lo pasa cuando yo me caigo Vale Yo me hago unos protips A ver No se cae Vale Ahora es por aquí A ver Si Bien Cuidado Ay Cuidado Vale Te paras aquí Mira Te paras aquí Ay Rapeo Rapeo Bueno Bueno Vente aquí Aquí Vente 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 Vale Y ahora cuando la bomba pase Ahora Vamos Te voy a dejar ganar Te dejo ganar A ver si mi padre llega Vale mami Bueno muchachos Mi padre se lo ha conseguido pasar Entonces vamos a terminar el video por aquí Diles a la gente Chao Chao Y bueno muchachos No olvides dejarme su polacastro Y suscribiros con la campanita Si creéis que juegue otra vez con mi padre Decirlo por los comentarios Mami para Para Pues nos vemos la próxima Y